Hola mi gente linda, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen yo soy Daniela y en esta oportunidad vamos a darle el desarrollo a la parte 2 de las viviendas de la constructora Koala y este proyecto se llama Caribe Plaza 2 este proyecto ya tiene Caribe Plaza 1 y ahora esta oportunidad es Caribe Plaza 2 y va a estar ubicado en Caribe Verde exactamente recuerden que en el primer video, en el video anterior, Puerto Verde está ubicado en Puerta Dorada y en esta ocasión van a estar en Caribe Verde esto ya tiene un costo un poquito más alto, pero también el apartamento es más amplio y va a incluir parqueadero privado entonces ahí les dejo ese pequeño dato ahora al iniciar este video recuerden señores, ojo no se les olvide, yo no trabajo con ninguna constructora yo solamente estoy ayudándolos a ustedes a saber un poquito más sobre proyectos de vivienda porque bueno, muchos de ustedes quieren comprar para vivir o comprar para invertir entonces ya saben que pueden seguirme en las redes sociales aquí te las voy a dejar bien clarito puedes dejarme también aquí en este canal abajito los comentarios que tú tengas sugerencias, recomendaciones, algunas dudas que tengas también lo puedes hacer por mis redes sociales que te las estoy dejando acá y si quieres aportar al canal también te voy a dejar el link de Paypal no se preocupen que ya yo estoy ahorrando para poder ampliar los horizontes para poder ir a también hacer esta misma dinámica pero en otras ciudades vamos a empezar por las ciudades más cerca a Barranquilla que ya sería Santa Marta y Cartagena entonces esperen muy pronto, muy pronto vamos a hacer esa dinámica para seguir conociendo y ampliando más esta información a todas las personas que quieran comprar su vivienda ya sea para vivir o para invertir pues nada mi gente vamos a hacerle el recorrido habitual a este proyecto que se llama Caribe Plaza 2 bueno mi gente este proyecto de Caribe Plaza 2 tiene este apartamento que personalmente a mí me encantó mide 67,60 metros cuadrados y aquí podemos ver que realmente no pensé que se viera así de amplio esta es la sala aquí podemos ver la cocina que se ve bastante espaciosa no va a venir incluido ni el mueble superior ni el inferior solamente el mesón de acero inoxidable con la estofa empotrada la zona de labores es un poco más amplia que el video anterior y aquí vemos que tiene también su ventana y solamente viene incluida la batea miren que la nevera que está aquí cabe un nevicón súper grande así quedaría si mandas a colocar los muebles tanto arriba como abajo esta sala acá me encantó y sobre todo este espejo de fondo que te da esa sensación de amplitud vamos a pasar al baño que es lo primero que podemos ver a mano izquierda el baño va a estar solamente enchapado en la zona húmeda, tiene su ventana para extraer toda esa parte de la humedad bastante amplia y viene con el kit básico de lino de oro, lavamanos y docha este es el cuarto principal les hice esta toma así súper quieta para que vean cómo se ve el cuarto personalmente me parece que está súper grande y miren que acá de este lado yo me quedé detenida porque pensé que nada más estaba el espacio este espacio que tú ves para que hagas el closet no, es que está ya el closet hecho con esta repisa hacia el lado y aún así tienes este espacio que te da como para tener una mini intimidad con tus cosas personales entonces queda el espacio bastante profundo y tiene el área del baño con las unidades de agua pero te entreguen obra gris para que tú lo termines y ya quedaría tu baño privado en tu habitación principal yo quedé súper sorprendida de esta habitación porque es muy grande y esta es la habitación auxiliar 1 miren que también cabe una cama doble no está sencilla, doble y aparte de eso tiene el closet de fondo que no te quite el espacio al cuadrado o al espacio cuadrado total de la habitación obviamente tiene su ventana y esta es la habitación auxiliar 2 miren que también es igual de grande y aquí sí tiene dos camas sencillas pero aún así te queda espacio para caminar entre las dos camas y el closet que está al fondo que también es de techo de piso con la misma profundidad que el closet la habitación auxiliar 1 también viene con su ventana igual que el otro tiene sus puntos de telecable en los cuartos y en la sala echemos un vistazo en general y miren la sala no viene con balcón pero aún así miren que la sala está súper independiente a la sala comedor y a la cocina este apartamento sinceramente me encantó ahora la información importante Caribe Plaza 2 mide 67,60 metros cuadrados exactamente este va a ser un estrato 2 y tiene un valor de 158 millones 500 mil pesos a fecha grabada de este video este proyecto es ideal para las familias que ganen mínimo dos salarios mínimos legales vigentes la cuota inicial sería el 10% que equivale a 15 millones 850 mil pesos colombianos lo separas con 500 mil pesos y te quedarían 17 cuotas de 902 mil 941 mil pesos el subsidio que te darían si ganas dos salarios mínimos sería 30 millones de pesos y la financiación con el banco sería de 112 millones 650 mil pesos colombianos ojo que este valor del crédito hipotecario siempre va a depender del valor del subsidio que te den este proyecto está para entrega a mediados del 2024 y los gastos de escrituración oscilan aproximadamente entre 2 millones 700 mil pesos colombianos este proyecto consta de 3 torres de 8 pisos en total van a ser 496 apartamentos es un conjunto cerrado con amenidades para que disfrutes en familias como piscinas de adultos y niños, salón social abierto canchas recreativas, parque infantil por ser un conjunto cerrado está sometido a un régimen de propiedad horizontal va a tener un parquero asignado el apartamento o sea que vas a tener un parquero exclusivo para ti que va a estar asignado en la escritura de compra y venta y en total va a tener 50 parqueros para visitantes y 5 parqueros para personas con movilidad reducida la sala de ventas está en toda la entrada de Caribe Verde local 24 los horarios de atención es de 9 a 5 de la tarde del lunes a domingo y bueno mi gente esto ha sido todo por el video de hoy recuerden que cualquier duda o inquietud que tengan puedes hacérmela llegar a las redes sociales que te lo estoy dando por aquí o aquí mismo abajo de este video en la cajita de los comentarios recuerda que me ayudarías muchísimo apoyándome en compartir el video suscribirte darle like y activa las campanitas de notificaciones para que te interese cuando subo video compartan el video por favor por favor este es mi trabajo mi forma de ayudarlos a ustedes y también ustedes me ayudan a mi muchísimo no saben cuánto en compartir el video en suscribirse darle me gusta y que sigamos creciendo como comunidad bien bonita que estamos haciendo esta labor de informar a todas las personas y a ustedes mismos que quieran comprar su vivienda que es uno digo yo me atrevería a decir que es uno de los sueños más grandes que tenemos la gran mayoría de las personas y nada mi gente no me extiendo más nos seguimos viendo por las redes sociales ya saben se portan bien la pasan bien y nos vemos en un próximo video bye bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video